El aún senador de la República, Martín Orozco Sandoval, rindió su tercer informe de trabajo legislativo, esto frente a más de un millar de personas, entre las que se encontraban connotados panistas locales y nacionales, como el exgobernador de Aguascalientes, Felipe González, y el senador y expresidente panista, Ernesto Cordero. Sus primeras palabras fueron que su carrera siempre se ha caracterizado por ser transparente, por ello ya rindió su declaración fiscal, ya que la población debe de tener confianza de quien los gobierna, pues están hartos de los políticos mentirosos y corruptos. Pero además, si vamos a rendir cuentas, hay que hacerlo de la mejor forma, si tenemos la convicción, se debe hacer patente que nuestro actuar sea transparente, de ahí que el pasado mes haya presentado la declaración 3 de 3 ante el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana. Estoy convencido de que desempeñar un cargo público no es un medio para enriquecerse. Los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas claras. La gente está harta de la corrupción y de la opacidad, y tienen razón. Ya dentro de su informe legislativo, señaló que en su trabajo en el Senado ha impulsado reformas como las de transparencia y la de primer trabajo para jóvenes, al tiempo que ha dejado en claro su postura en contra de, como él mencionó, la retrógrada de reforma fiscal. Sin duda, lo hecho por la 62ª legislatura pasará a la historia, porque en el marco del Pacto por México se aprobaron reformas estructurales que han modificado el andamiaje jurídico institucional de nuestro país. Cumplimos nuestra responsabilidad sin regateos ni mezquindad, con disensos hacia algunas reformas que resultaron incompletas. Sin embargo, a pesar de que se han operado todas estas transformaciones, irrumpió en México una nueva realidad, el hartazgo de la sociedad hacia la clase política y con ello peligrosamente el desencanto a la democracia. De esta manera, entre ovaciones y gritos de Gober Gober, el senador Martín Orozco Sandoal rindió su tercer informe legislativo, al tiempo que dejó ver que fue su último como senador, pues está listo para pedir licencia y ser el abanderado de su partido para la contienda a la gubernatura de Aguascalientes. La próxima semana ya estaremos ahí planteando a la permanente una licencia, presentando ya también a Chuy Santana en el Senado y reincorporarme directamente al Estado al 100% para varias actividades. En este evento, que pareció ser más su postulación oficial, pues excepto Rubén Camarillo, los otros dos suspirantes a candidatos, se vieron solidarios y resignados en este evento que parecía su pronunciamiento gubernamental. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.